Hola amigos y sean bienvenidos a este nuevo vídeo y en esta oportunidad vamos a hablar de qué tan poderoso sería Goku con las esmeraldas del caos Por si no conoces las esmeraldas del caos del universo de Sonic de Headshot, no te preocupes, te explicaré resumidamente lo que son Pero solo hablaré de la versión de Sonic en los videojuegos, porque no estoy muy familiarizada con la versión de los cómics Archie o Fickway Antes de comenzar con este vídeo no olviden suscribirse al canal de mi ochito pechochochocho Para así estar al día de las últimas novedades del canal, vale una vez dicho esto comencemos con el vídeo Las esmeraldas del caos son unas extrañas gemas que forman parte del universo de Sonic de Headshot Quien reúna las 7 esmeraldas podrá desbloquear un super estado que le brindará grandes poderes y habilidades Tales como Chaos Control, una técnica que te permite parar el tiempo por un corto periodo de tiempo valga la redundancia Abrir portales para viajar al pasado o para viajar al futuro Y teletransportación que permite moverse a cualquier parte, esto aplica también para objetos Entre más esmeraldas el usario tenga en su poder, este mayor poder tendrá para manipular la realidad Estas fueron creadas por los mismos dioses y son controladas por la esmeralda madre, cuyo poder es infinito Las esmeraldas son incluso capaces de entrar a un super estado propio llamado super esmeraldas Esto solo fue visto una única vez en Sonic 3 y Knuckles y en Naso Unleashed, pero este último no es canon ¿Qué tan poderoso sería Goku con las esmeraldas? Esa es una excelente pregunta Bueno, habría un cambio significativo si Goku usaba las esmeraldas Suponiendo que el poder de las esmeraldas es equivalente al ki de los dioses de Dragon Ball y no al ki normal Cuando Goku a Kid Buu, este se le había terminado las energías cuando estaba convertido en Super Saiyajin 3 Debido a que este no estaba acostumbrado a usar esa transformación fuera del otro mundo luego de ser revivido Si Goku usaba las esmeraldas hubiera tenido una ventaja bastante grande Su energía sería infinita, permitiéndole lanzar todos los Kamehameha que quisiera Solo siendo cuestión de tiempo para que Kid Buu se cansara y fuera derrotado Este, al no usar la Genki Dama en este caso, el Chaos Control le permitiría incluso detener el tiempo para hacer más efectivo sus ataques En términos de fuerza física y velocidad, se vería un cambio considerable dado que estas incrementarían En Dragon Ball Super, en el arco de Bills, el dios de la destrucción No sabría decir con exactitud si Goku con las esmeraldas tendría alguna posibilidad contra Bills Hasta el día de hoy, no se conoce que tan poderoso podría ser Bills Así que todo se definiría en cuanto a resistencia tendría para durar en el combate E incluso, es altamente probable que Goku necesite usar las energías de las super esmeraldas para llegar a ser capaz de tener una oportunidad contra Bills En la saga de Trunks del futuro, Goku y Vegeta tuvieron muchos problemas con Dama y Black Debido a que estos se quedaban sin energías cuando peleaban con ellos Aquí habría un cambio importante en la historia Goku al llevarse las esmeraldas del Chaos con él, no se cansaría en su combate con Black Este detendría el tiempo con el Chaos Control para darle el golpe final y lo derrotaría sin mayores complicaciones Zamasu no se fusionaría con Black y Zeno no destruiría el universo Obviamente, Black intentaría usar la energía negativa de las esmeraldas Pero este no sería tan fuerte como Goku, porque este no las está usando con buenas intenciones Como proteger a sus amigos y familiares Recordando que las esmeraldas desbloquea su verdadero potencial es con los pensamientos nacidos del corazón En el Torneo del Poder, Goku con las esmeraldas sería igual a los androides 17 y 18 Por su capacidad de energía infinita, lo que equivaldría a una ventaja enorme para el universo 7 Aunque las esmeraldas son objetos, es posible que no puedan utilizarse por las normas del torneo Pero suponiendo que Goku hace trampa y las lleva, este podría derrotar a todos, incluido a Jiren sin ningún problema Jiren no podría hacerle frente a Goku con su vulnerabilidad, su energía infinita y sus habilidades de sanación Este sencillamente se sorprendería al ver como los integrantes del universo 7 son curados como si nada Recordando que Goku puede hacer que los miembros de su equipo puedan entrar a su superforma Estos agobiarían a Jiren y a los otros participantes Goku podría derrotar a Super Sonic usando las esmeraldas Sería una batalla infernal, pero definitivamente Goku le ganaría a Super Sonic El poder de las esmeraldas del caos añadiría al amplio repertorio de técnicas que este ya posee El Kaioken podría multiplicar hasta por 4 el poder inconmensurable que tiene concentrado Goku Y liberarlo con el Kamehameha infinito, haciendo desaparecer a Super Sonic sin dejar rastro de él Aunque Sonic convierta a las esmeraldas en Super Esmeraldas, lejos de perjudicar a Goku Esto también lo beneficiaría y jugaría a su favor, y llevaría a Goku a un nivel inimaginable de fuerza Que hasta costaría creer que sea capaz de aguantar tanto poder con su cuerpo Un punto débil sería que si su cuerpo no puede resistir tanto poder inconmensurable, explotaría Igual que ser perfecto en Dragon Ball Z o Moro en el manga 66 de Dragon Ball Super Su cuerpo soportaría la energía de las esmeraldas gracias a sus transformaciones del Super Saiyajin Y al Ultra Instinto No dudo que pueda soportar el poder de las esmeraldas por sí mismo Porque su cuerpo no es de un ser humano ordinario, es un Saiyajin entrenado con mucha experiencia en el combate Pero conociendo a Goku, este conocería muy bien su debilidad Y no usaría las Super Esmeraldas a menos que sea estrictamente necesario Bueno amigos, eso ha sido todo, ojalá les haya gustado Si fue así, no olviden darle like, comentar y compartir Eso motiva a mi amorcito, mi caramelito a seguir trayendo más videos para ustedes Anda, ánimo, por favorcito Quiero volver a aparecer, yo por los momentos me despido Les dejo mi canal en la descripción del video Adiós y no olviden que los quiero mucho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!